No seas mireme a mi, al menos en esta suerte Calleita azul va dando, que el edificio mas alto no hay cruz Oye bro, has sido tu cumpleoño mas berrajo no? Que huevo, que huevo Calleita azul va dando, que el edificio mas alto no hay cruz Oye si el sábado hemos compasado el sábado Oye si el sábado no puede ser No se la va a acachar, no? No se la va a acachar Les puedo dar tanta cuenta, quién sabe donde nos llevar Somos humiles juguetes, mi campellos del destino, ay! Busco cielo Como su piel es juguete Mi cabello es el destino Busco cielo ¡Aquí está! ¡Aquí está! Todos llevamos al barrio Dentro de su corazón Hay justo cielo Todos llevamos al barrio Dentro de su corazón Hay justo cielo Ayer no fui muy dichoso Hoy día muy desgraciado Ayer no fui muy dichoso Hoy día muy desgraciado La mujer que tanto amaba Es causa de mis pesares Ay, por lo cierto La mujer que tanto amaba Es causa de mis pesares Ay, por lo cierto ¡Vamos a ti! ¡Bueno, bueno!